Un hombre que se rehusaba a hablar con autoridades estrella su carro contra dos agentes en Florida, al parecer en una emboscada. Se ha acusado también de asesinato. Así amanece hoy el hijo de un importante ejecutivo de Hollywood. Policías lo arrestan en conexión con un perturbador hallazgo que conmociona a una comunidad de Los Ángeles. Se trata del torso de una mujer en una bolsa de plástico. En vivo, Socorro Cruz nos dice dónde lo encuentran, qué reveran investigadores sobre la identidad de la víctima y qué los lleva hasta el sospechoso. Socorro, qué caso tan difícil de entender, cuéntanos. Preocupación por la seguridad en el cielo. Justo cuando millones de personas se preparan para viajar durante la celebración de Acción de Gracias, un alto funcionario de seguridad rompe el silencio y denuncia la falta de personal en la industria aeronáutica. Elia Angélica González está en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami con los detalles y las reacciones de los pasajeros. Eli, muy buenos días. ¿Cómo estás, querida? No saben cómo resolverlo. Gracias, Elia Angélica González, por esos detalles en vivo. Ahora vamos con noticias de tu país. Tienen bloqueo por más de 30 horas hasta que funcionarios acceden a atender a cientos de ellos, quienes ahora recibirían documentos que legalicen su estancia en el país. No obstante, varios miles de indocumentados se prenden camino en dirección al norte. En Perú, policías se enfrentan a conductores de mototaxis en la capital, donde estos protestan contra las extorsiones de mandas criminales que los obligan a trabajar. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión. Yesid, gracias por esos detalles desde Bogotá, en Colombia. Y vamos ahora con esta historia que parece de ciencia ficción, pero es de la vida real. Un hombre de Arkansas. Y claro, por supuesto, destacamos una vez más que el doctor que estuvo a cargo de esta cirugía es latino. Nos llena de mucho orgullo. Seguimos ahora con más aquí en Despierta América. Así que adelante, chicos, un gran aplauso. ¡Hoy es viernes! Oigan, y dicen que recordar es... Vivir. Y por eso en Despierta América te traemos los momentos, como dicen, más destacados de la WIC, por si te lo perdiste. Ay, claro que sí, momentos que solo pasan en la casa más feliz de la televisión hispana, Despierta América. Ahí estamos. ¡Adiós! Es increíble, de verdad, les quiero agradecer por permitirme estar acá. Y ¡ay, mi amor! ¡No se vayan! Pero es que estoy tan feliz, la pasamos delicioso, chicos. De verdad, muchas gracias. Oye, nuestro beso salió hasta el México reportado. Aclaremos que ese beso no fue real. Pareció real. El titular es Jimena se besa con cualquiera. ¡Ay, Dios! ¡Y se encontraba uno! Bueno, ahora sí, muchachos, nos vamos a los deportes. Vente, mi franquia. Aquí, quédense aquí. Deportes sin silla no es deporte. Ah, ya. ¿Aquí mismo? Gracias. Bueno, mi franquia, ¿cuál quieres tú? Siéntate. Nunca pensé que iba a estar enfrente de... Gracias, gracias. Aquí, vamos a la casa. Un, dos, tres. Gracias. 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 No se pueden perder. ¡Miren quién! ¡Bravo! 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 Y si te perdiste la entrevista y quieres verla, solo tienes que escanear con tu celular el código QR que aparece en pantalla o visitar la página de Unimisión Noticias en YouTube para poder ver esta conversación en su totalidad. Y vamos con lo siguiente. Ahora mismo, agentes federales y estatales investigan el envío de cartas sospechosas, estas peligrosas misivas, en el mapa que está a mis espaldas y es de costa a costa. Algunas de ellas contienen fentanilo. Eben Pitino se explica cuál sería la intención, de quiénes las envían y qué advierten investigadores. Gracias, Edwin. Y quiero que vayamos ahora a lo siguiente, porque esta mañana genera una lluvia de reacciones. El anuncio del senador no tiene precio y así lo demuestra una de las obras, esta que está aquí, del colombiano Fernando Botero, cuyo gran artista Botero. Llega el fin de semana y llega también nuestro interés por conocer detalles del estado del tiempo. Jessica Delgado nos nos cuenta. Así es, Misache. Y bueno, tendremos de todo un poco, tendremos... El país despierta escuchando la entrevista exclusiva que le otorga el expresidente Donald Trump a Televisa Unimisión. A esta hora analizamos varias de las respuestas del favorito en las encuestas por la nominación de su partido. Y para ello recibimos aquí, en el estudio, el analista republicana Bianca Rodríguez y también trompista. Y al demócrata Donías Arevalo, demócrata, ya lo acabamos de decir, se transmite en VIX. Buenos días a ambos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre esto. Muchos piensan que quizá el expresidente Trump se enfocó mucho en los logros de su presidencia pasada, pero no dejó en concreto qué haría de regresar a la Casa Blanca. Vamos a comenzar contigo, Bianca. ¿Crees que aprovechó o desaprovechó esto? Tiene de fuego en VIX. Un placer que estén con nosotros en Despierta América. Igualmente. Y por supuesto, si quieres ver la entrevista en su totalidad, puedes escanear con tu celular el código QR que aparece en pantalla. O por supuesto, visitar la página de Noticias Univisión en YouTube para ver la conversación completa y llegar a tus propias conclusiones. Despierta América sigue con muchísimo más. Adelante. Bienvenidos a esta cuarta hora de Despierta América. Llega que Despierta con... TICTO! A ver... ¡Ahí están los mejores que... La muchacha, la parte sexy, la parte sexy. Tú, tú, tú. Le tiro el alientico ahí. Bueno, en honor a Alan Thatcher, venimos con los mejores... ¡Excel! ¡Oh, qué mucinería! ¡Que están tremendo! Está tremendo una carie, ¿viste? No, 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 eso es un puentecito que no me han arreglado, pero no es ninguna cari... ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Es un puente! ¡Ah, qué mucinería! ¡Hacemos la vida más fácil como por ejemplo! ¡Claro que sí, oigas! ¿Saben el truco de la media escoba? El que limpie, el que barre, el que... Sí, sí, tú todo, yo marido y tú todo. Y te diré de lo que carece. ¡Bravo, Sacha! Bueno, y el próximo que tome aquí... Ok, y este es un beauty hack. Esta es la manera más efectiva. Este reto de redes sociales se llama columnas invertidas, ¿verdad? Este consigue... Que tiras aquí... A ver... Ah, no, la alfombra, para que no... A ver, a ver... Repitan el video, por favor. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Ven a ponerlo, señora directora? Ah, bueno, está allá atrás, miren. Está allá atrás. Bueno, pero... Son dos pelotas. Él lo hace paso por paso. Eso es lo número uno que hay que hacer. Luego practiquen con la pelota. Y luego que... Bueno, busquemos otros retos. No, mira, ya va, con una, con una. Espera. ¿Es el Silvio Soleil que sabe hacer esta cosa porque nosotros? No. Espérate. Tendría que estar todo un día y quizás. Ahí lo tengo. Eso es lo que cogí. Ahí está. Eso sí. Bueno, lo hacemos. Mientras ellos lo hacen o tratan de practicar, queremos contarles que Jorge Ramos continúa trayéndonos a través de VIX, señores, de la plataforma, nuevos episodios de su segunda temporada de Algo Personal y esta vez llega con el rey del despacito, el gran Luis Fonce. El gran Luis Fonce, así es. Pues miren, aquí vamos a ver lo que el afamado puertorriqueño hace, pues un recuento de sus momentos más significativos. Ya son 25 años de carrera que tiene Luis Fonce. ¡Guau, 25 ya! Sí. Y además, señores, abre las puertas de su hogar para mostrar lo que él llama su lugar feliz. Veamos un adelanto. Bueno, ahí está algo personal. ¿No nos lo podemos perder? Claro que sí, con Luis Fonce. Cómo me encanta su música y también cómo mantiene también su familia, ¿no? Así es. Oigan, edición digital. Nuestra Carolina Sarasa nos tiene un adelanto de lo que podemos ver el día de hoy. Claro, buenos días. ¡Gracias!